Ahora sí empezamos la tarde bonita para todos ustedes Ay, línea, línea del campo, ay, rusa, rusa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio donde me juraste esperarme Lágrimas me faltan para llorar, corazón me falta para sufrir Ay, línea, línea, línea del campo, ¿cómo pasaremos la vida si tu sueño? Sin el apoyo de la gente linda, de los públicos hermosos No, ahí está nuestra gente, como siempre Ay, línea, línea del campo, ay, rusa, rusa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio donde me juraste esperarme Lágrimas me faltan para llorar, corazón me falta para sufrir Unita más Unita más Y no te pediré más, Salvador, que tal sueño Mándame un saludito, por favor, pida Ay, línea, línea del campo, ay, rusa, rusa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio donde me juraste esperarme Lágrimas me faltan para llorar, corazón me falta para sufrir ¡Eso sí! ¡Eso sí! Así empezamos esta tarde musical Con Vanesita López Y Amador Quitasueño Gracias por compartir y gracias por las estrellas Héctor Lazo Solís Gloria Chukilín, gracias Luciano Cori Aidea Albites Núñez Saluditos para Virgo JM Olga Maguiña, nos vamos a Guaraz Aija Benigna Sedano Efraín Jaramillo Meli Moreno Salas Saluditos Wilder Julka Compartan amigos y escriban sus saludos A Ivanecita va a estar mandando sus saludos Escriban amigos Benigna Sedano Bosa Gracias ¡Gracias! 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 ¡Hola, familia Salvador! Muchísimas gracias por el apoyo. ¡Para toda la linda gente de Caras Dulzura! ¡Arriba, mi tierra linda, Caras Dulzura! ¡Ancash! ¡Otra más, otra más! ¡Aleli, aleli, qué bonita porque eres tú! ¡Aleli, aleli, qué bonita porque eres tú! ¡Color de mis esperanzas, aroma de mi destino! ¡Color de mis esperanzas, aroma de mi destino! ¡Amigos, parentes! ¿De qué me sirven para mí? ¡Amigos, parentes! ¿De qué me sirven para mí? ¡Cuando yo lloro, no lloro! ¡Cuando yo sufro, no sufrí! ¡Cuando yo lloro, no lloro! ¡Cuando yo lloro, no sufrí! ¡Una más, una más! ¡Canta sin llorar, Vanesita López! ¡Ay, ay, ay! ¡Este bonito tema! ¿Cómo no va a hacer llorar, si yo no quito el sueño? ¡Ay, ay, 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 au, au! ¡Para nuestros amigos de Naubamba FC! ¡Au, Michelle! ¡Alelí, alelí, alelí, qué bonita flor eres tú! ¡Color de mis esperanzas, aroma de mi destino! ¡Color de mis esperanzas, aroma de mi destino! ¡Amigos, parentes! ¿De qué me sirven para mí? ¡Amigos, parentes! ¿De qué me sirven para mí? ¡Y nos vamos a San Marco! ¡Cuando yo lloro, no lloran! ¡Cuando yo sufro, no sufrí! ¡Cuando yo lloro, no lloran! ¡Cuando yo sufro, no sufrí! ¡Yay, ay, ay, yes! ¡Eso! ¡Ale, osa, manzado, te grita, manzado! ¡Eso, es hora, canzado, un saco largo choco! ¡Oy, oy, oy! ¡Ale, osa, manzado, te grita, manzado! ¡Eso, es hora, canzado, marro y putito, cholito! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale duro, Vanesita! ¡Saludos para la linda gente en San Juan de Lurigancho, ahí en Lima! ¡Ale, osa, manzado, te grita, manzado! ¡Ale, osa, manzado, marro y putito! ¡Ale, osa, manzado, caracina, chiquita, manzado! ¡Te grita, manzado, te grita, manzado! ¡Ale, osa, manzado, marro y putito! ¡Ale, osa, manzado, caracina, chiquita, manzado! ¡Saludos para ti, Beatriz! ¡Mucho cariño para Dona Soto! ¡Qué bonito cantas, Vanecidense! ¡Muchas gracias, Erliz Neyres Sánchez! ¡Para nuestros amigos de Buenuco! ¡Yonel Espinosa, Bocanegra y Michelle Romero, Bocanegra! ¡Para toda la familia, Bocanegra, dicen por ahí arriba, Juanluco! ¡Inversiones Bocanegra, Girón Independencia de 712, frente a los bancos de Plaza Bea! ¡A Compartir, amigos! ¡A Compartir, amigos! ¡Jesús Delgado Hilario! ¡El único papi! ¡Papi, tu riqui, tu rey, marco! ¡En Taukur, su tierra linda!